Creo que al Real Madrid le llegan un extraordinario momento y al Liverpool también, pero ¿sabes lo que me pasa? La única duda que tengo es que al Liverpool le hemos visto competir y competir muy bien hasta antes de ayer, como quien dice, hasta la última jornada. Y al Real Madrid le hemos visto competir muy bien hasta que fue campeón y luego evidentemente los últimos tres partidos de Liga de Madrid, los últimos partidos, no ha tenido ese nivel competitivo lógico y entendible porque ha estado reservando jugadores, perdió contra el Atlético Madrid, empató con el Betis, entonces no ha tenido ese nivel o esa exigencia competitiva que tenía el Liverpool y entonces es un poco incógnita para saber si va a poder recuperar justo ese nivel que tenía hace un mes. Yo entiendo que sí, o todos esperamos que pueda recuperar ese nivel y podamos ver al Real Madrid que vemos hace un mes, pero es cierto que ha habido un impasse donde le ha dado tiempo a recuperar físicamente a jugadores, para prepararse físicamente para el partido, para prepararse mentalmente, pero también es verdad que ha levantado un poco el pie del acelerador. Cuando el Liverpool lleva esa inercia de competir desde el fin de semana pasado donde se estaba jugando la Premier, tenía los días anteriores también de jugarse en la final de la FC Cup, entonces ha estado apretando el pie en el acelerador hasta el final y entonces entendemos que va a seguir apretando. Entonces el Real Madrid se ha levantado un poquito el pie del acelerador y ahora le toca volver a pisar a fondo, entonces la duda es un poco si va a ser capaz, que yo entiendo que sí, porque al final, bueno, pues eso es lo que ha estado pensando y lo que ha estado trabajando este mes, pero es la única incógnita. Y al final cuando dos equipos tan competitivos y que han demostrado que han sido los dos mejores en Liga de Campeones esta temporada, pues es una incógnita. ¿Qué puede pasar? Pues te puedo decir una piedad, que puede ganar el Liverpool, que puede ganar el Real Madrid, que puede empatar y ser la prórroga en los penaltis y luego intenta saber qué sucede. Yo creo sinceramente que hablar de favoritos, bueno, pues podemos decir que por momento actual el Liverpool es un 51% favorito con un 49% del Real Madrid, pero que por historia, por saber competir en finales y demás, aunque el Liverpool también sabe lo que es y también es ganar, además recientemente, pues le digamos que le otorgamos el 51% de favoritismo al Real Madrid y un 49% al Liverpool. Al final te sale un 50-50. Te puedo decir que la primera final que estuve, pero no la cubría como inalámbrico, sino como reportero ONG, fue la final de París, precisamente del Barça frente al Arsenal. Esa fue la primera final y no era inalámbrico, era reportero ONG. También estuve en la final de Roma y también estuve en esas finales, pero y estuve, por ejemplo, en una final que, fíjate, que no cubrimos nosotros, que era en 2007, que fue Milán-Liverpool, que fue en Atenas, pero digamos que me acuerdo de la final en Wembley, porque además sí que me acuerdo que sí que inalámbrico entre el Dortmund y el Bayern de Múnich. Y esa sí que me acuerdo perfectamente, ahí sí que hice inalámbrico, hice entrevistas a Javi Martínez al final del partido, que fue campeón de Europa con el Bayern de Múnich, y de esa final tendría que mirarte el año, repito, porque no me acuerdo. Porque era la primera vez que visitaba Wembley, porque además íbamos con Michael Robinson, me acuerdo del atascazo desde Londres para hasta llegar a Wembley, que fue tremendo, y me acuerdo que sentí mucha envidia por aquella final, porque era pues eso, era un equipo inglés contra un equipo alemán, y sentía esa envidia por ver como dos equipos que no eran españoles estaban en esa final, y encima en un escenario como Wembley. Y sí, me acuerdo de aquella final, y se recuerdo sobre todo la sensación de visitar Wembley, por primera vez, porque creo que al final es un escenario, después de haber visitado muchos campos de Europa al final, vas a Wembley, cuando vas a Wembley es la misma sensación que tienen los británicos, solo vas a una final, porque allí no hay partidos de Premier, no hay partidos, aunque sea una final de la FA Cup, de la Carabao Cup, de lo que sea, es una final. Entonces, ir a una final en Wembley con una final de Champions, y por primera vez, pues me acuerdo de aquello, sí, sí, la verdad que me dejó mucha huella por eso, por esa sensación sobre todo de visitar Wembley por primera vez. Sí, bueno, cordial respetuoso, podemos decir que sí, que no tenía demasiadas ganas de elaborar mucho el discurso, pero eso, por ejemplo, en una final es difícil que pase, quiero decir, porque tanto si ha ganado uno como si ha perdido, pues al final las emociones se reflejan de otra manera distinta, ¿no? O sea, quiero decir, es más sencillo buscar las emociones. Otra cosa bien distinta es cuando estás en el partido, después del partido de ida, de una eliminatoria, como este era el caso, una eliminatoria complicada, donde ahí sí que tienes que hacer una lectura mayor de lo que ha sido el partido, de lo que puede suceder en la vuelta, donde sí que tienes que ver otros aspectos más futbolísticos y menos emocionales, ¿no? Y en este caso, bueno, pues al final da igual que sea, en ese momento cuando te encuentras a una persona que no tiene muchas ganas de hablar, aunque lo haga con respeto, ¿sabes? Con educación, sin faltar al respeto, pues es complicado, ¿no? Porque si estás, por decirlo de alguna manera, hacer un símil delante de un frontón y te devuelven una y otra vez la pelota sin querer darte un poquito más de juego, pues es más complicado, ¿no? Es mejor jugar un partido de tenis donde, bueno, pues puedes devolver la pelota, pero tienes más margen de maniobra, ¿no? Pero un frontón ahí cerquita es más complicado de devolver la pelota. Pero bueno, esas entrevistas, que es verdad que suceden pocas veces, pues son complicadas en cualquier momento, ¿no? Pero repito que creo que en una final no suele darse. Vamos, al menos en una final nunca me ha pasado algo parecido. Es verdad que con el perdedor siempre tienes que tener un poco más de empatía, más sensibilidad, porque sabes que está atravesando un momento duro, pero no creo que suceda algo. De momento no me ha sucedido nada parecido. Es el producto final, los que salimos por delante de cámara y los que intentamos hacerlo lo mejor posible, lo más bonito posible y lo más interesante para el espectador. Pero claro, pues toda la gente, pues tantos técnicos de sonido, de producción, montadores, o sea, lo que se monta en una final de Champions, en cuanto a cuestiones técnicas es impresionante, ya no solo de una televisión, sino de todos los enviados especiales que estamos allí. Y luego todo el trabajo previo que hay de los compañeros de edición para preparar la escaleta. Y repito, cuando tienes una previa de tantas horas y demás, pues todos los contenidos, que intentar que sean lo mejor posible, intentar ajustarlo con las entrevistas posibles que tengas que hacer. Bueno, pues ese trabajo previo en comunicación para que estén al tanto de todo lo que vamos a hacer y se pueda comunicar, en producción para que esté todo en las mejores condiciones posibles. Todo ese trabajo previo, ¿no? Al final es lo que creo que la gente no sabe, pero que entiendo que es normal que no sepa, ¿no? Te sientas delante y tú esperas ver lo mejor posible, independientemente del trabajo que haya habido detrás. Pues vamos a esperar el domingo, ahí sí que no lo sé. Es que, claro, vamos a jugar. Pues ¿cómo creo? No lo sé. Pues me gustaría que, no sé, pues con un nuevo título del Real Madrid, con un gol, por ejemplo, de Benzema para coronarse como el jugador que merece y que ha hecho méritos durante toda la temporada en Champions y con el Real Madrid levantando un título. Pero es que igual se recuerda como el partido en el que Moussa Láser se venga del Real Madrid y consigue un hat-trick y entonces deja el Madrid en la culeta. Es que no tengo ni idea, no sé cómo se recordará. Creo que se recordará como una gran final, eso sí, pero todo va a depender del resultado. Obviamente en las finales al final todo depende del resultado. Sí, ha sido dura. La verdad es que ha sido dura y empezamos, bueno, pues cuando empezamos todavía no teníamos superada la pandemia, que todavía es verdad que no está superada al 100%, pero ya si no estamos ya superándolo, estamos muy cerquita de hacerlo. Y la recordaré como un poco la temporada de la recuperación, precisamente, porque el año pasado el final del campeonato liguero fue todavía sin público y eso es algo que hemos ido ganando poco a poco a lo largo de este año, donde además las medidas para viajar se han ido flexibilizando, las medidas para el público se han ido flexibilizando también para poder ir acudiendo, las medidas para todos para poder viajar, para poder visitar, viajar con tu equipo fuera, que es algo que por ejemplo el año pasado no podía ser ni fuera ni dentro, y hace dos años menos todavía cuando terminó el campeonato liguero. Pues yo creo que la recordaremos como la temporada de la recuperación para todos, de la algo que repetimos durante muchas veces, la vuelta a la normalidad, pues yo creo que al final hemos vuelto a la normalidad, y al final el culmen es esta final en París, donde por fin vamos a ver una final como se merece después de tres años, yo creo que más que uno y que dos, casi ya dos años y pico, tremendamente duros, entonces la recordaremos como eso. Ha sido dura, ha sido larga también para todos nosotros, para los afinerados seguramente no tanto, para los que han salvado la categoría pues era habrá sido extraordinaria, para los pobres que la han perdido, los afinerados de Granada, de Aravés, de Levante, habrá sido más difícil todavía, todavía queda la liga Smart Bank, el ascenso a la primera, todavía nos queda pues de temporada, pero en líneas generales, bueno, pues yo la recordaría como la temporada de la recuperación. Gracias. 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 Gracias.